Música Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Soy TheFord1911 Y nada, el otro día comentando con un compañero Cositas sobre informática Pues salió un tema que a mi me pareció interesante Me comentó como, pues una forma, bueno, dos formas de hecho curiosas De mostrar y ocultar archivos, carpetas, etc Y dije, coño, pues voy a hacer un vídeo en cuanto tenga un rato Hago un vídeo y lo subo aquí a Youtube, ¿no? Porque estos vídeos pues como que os suelen molar muchísimo, ¿no? De repente me salen visitantes de todos lados Diciendo, hostia, que buen tutorial, no sé qué Bueno, hay gente que también me dice que no le funciona bien Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Que no puede ser todo perfecto Bueno, bueno, vamos a empezar con una forma muy cutre Que me dijo él, según él era cutre Pero sí, sí es cutre Pero podría ser una forma, podría ser una de las formas En las que, por ejemplo, podemos ocultar archivos y carpetas Vamos a empezar, por ejemplo, nos vamos a crear una carpeta Vamos a poner... Prueba, por ejemplo Creamos la carpeta, aquí la tenemos Ahora le damos botón derecho en la carpeta que hemos creado Vamos a propiedades Id anotando o id parando el vídeo si queréis Aplicar el cuento Y nos vamos a la pestaña personalizar Y le damos aquí a cambiar icono ¿Vale? Entonces, nos vamos por aquí Pam, 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 pam Y nos vamos aquí a uno de estos que están en blanco Uno de estos tres que están en blanco, ¿no? Por ejemplo, este Ambos son del Shell32 Bueno Aceptar Aplicar Y aceptar Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Ya nos ha desaparecido el icono de la carpeta Ahora nos falta quitar el texto, ¿no? Bueno, pues nos vamos aquí a inicio Y ponemos mapa de caracteres Que aquí ya nos sale Ahí lo tenemos Y nada Y buscamos Lo mismo Un hueco, una casilla en blanco Vamos a ver dónde estás Dónde Aquí Por ejemplo Esta Esta, por ejemplo, ¿no? Seleccionamos Copiamos Y aquí renombramos la carpeta Con control más V Y ya está Y ya tendríamos aquí Pues La carpeta y todos los archivos que metamos en esta carpeta Pues camuflados, ¿no? Camuflados La podemos mover aquí, por ejemplo La dejamos en una esquina Aquí Y a ver A simple vista Pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Va a estar por aquí navegando ¿Eh? Que si mi equipo Que si no sé qué tal y cual Pero no va a ver Por ejemplo Lo que tengamos por aquí oculto A no ser de que pase el ratón De casualidad Y vea que brilla algo Pero vamos Que esta sería una forma Rápida Y sencilla De ocultar archivos y carpetas Bueno También podríamos Llegar a otro nivel Que descubre nuestra carpeta No pasa nada Si la descubre Y quiere ver lo que Lo que tenemos Bueno Pues lo podemos ocultar un poquito más Esto ya es de cajón ¿No? Vamos a crear un Un documento de texto Llamado test ¿No? Y le vamos a dar las propiedades De ocultar ¿No? Bien Le damos a Automáticamente a mi me desaparece Al aplicar estos cambios Porque yo no tengo No lo tengo activado Bueno Entonces nos vamos a Para mostrar los archivos ocultos En este caso Ya habéis visto como he ocultado Ese archivo Lo podéis hacer también con Otros archivos y carpetas Nos vamos aquí a opciones De carpeta y búsqueda Aquí en organizar Si de hecho Presionamos En algunos sistemas operativos No sé por qué nos sale Presionando la tecla Alt Pero aquí no En equipo por ejemplo Presionamos la tecla Alt Y veis este menú Que nos sale aquí Bueno Es un menú oculto Que sale Pero bueno Bueno Yo quería enseñarlo Quería enseñarlo sin más Pero vamos Que no viene al caso ¿No? Bueno Imaginemos que estamos Dentro de la carpeta Y nos vamos aquí A opciones de carpeta y búsqueda En la pestaña De organizar En nuestra carpeta invisible Y nos vamos a la pestaña De ver Y como veis aquí En esta opción De archivos y carpetas Ocultos Perdón Pues Muestrar archivos Carpetas y unidades Ocultos Lo que nos haría es ¿Veis? Nos mostraría los archivos Y carpetas ocultos Incluso los archivos Del sistema Archivos y carpetas Ocultos del sistema También Y con esto Pues Automáticamente Nos lo oculta ¿No? Hasta ahí todo bien ¿No? Ahora llegaría La guinda del pastel Señores Que sería Como ocultar una unidad Una partición De disco ¿No? De disco duro Bueno A continuación Entramos En el administrador De discos Me estoy quedando Sin tiempo Así que perdonad Que haya hecho Un cortadito basto Y nada Y aquí nos saldrá El cartelito este De que se está consultando El volumen Acerca del espacio Disponible para la reducción Y una vez que nos salga Pues vamos a ver El tamaño En el que deseamos Reducir nuestro Nuestro disco duro ¿No? Como estamos de pruebas Voy a poner solo 5 gigas Para hacer la prueba Para que veáis Como Como funciona Y Creamos una Partición aparte De 5 gigas Esto es lo que hay que hacer Por cierto ¿Cómo he entrado En el administrador De discos? Igual os lo preguntáis En inicio he puesto Disco Y me ha salido El administrador De discos Pero bueno Se llama administración De discos Es que Madre mía Me quedo sin tiempo Y esto me está Me está yendo lento Bueno es que me está Creando la partición Así que perdonad Que si tenéis De todas formas Alguna duda Con respecto al vídeo Ponedlo en los comentarios Que yo Si intentaré echar un cable ¿No? Que para eso estamos Pero como siempre os digo No me pongáis cosas estúpidas Porque ya sabéis que A palabras necias Oídos sordos ¿No? A tonterías Pues eso Oídos sordos también Bueno venga ¿Qué pasa? Esto Ahí está Menos mal Por fin Gracias Bueno pues Aquí lo tenemos Nuevo volumen simple Le damos ahora Siguiente Le vamos a asignar Una letra Pues le vamos a asignar La La T La T por ejemplo La asignamos Lo formateamos En NTFS Le damos un tamaño De unidad de asignación Predeterminado Con formato rápido Siguiente Para que no tarde mucho Finalizar Esperamos a que termine Como le hemos dado Formato rápido Pues ha terminado Ya mismo Y bueno Con un Es una partición lógica Evidentemente Como veis Ya nos sale Automáticamente Que hemos creado Una nueva Partición De hecho vamos aquí A equipo Y como veis Ya nos sale aquí Nos sale aquí ¿No? Bueno Pues ahora llega lo interesante ¿No? Llega lo interesante Vamos al CMD Vamos a la consola de comandos Vamos a la consola de comandos Y en el CMD ponemos This part Si nos pide confirmación Le dais que sí Y ya está Una vez dentro de this part Escribimos primero List volumen Y ahora sí Nos aparece nuestro Nuestro volumen aquí Como veis que sería el volumen 3 Aquí lo tenéis Que se llama nuevo vol Pero eso bueno Eso se puede cambiar Ese etiquetado Ese etiquetado Que aparece Se puede cambiar Pero bueno Nosotros lo tenemos así Punto Bien Ahora Seleccionamos El volumen La partición Que acabamos de crear Aparte Con nuestros datos Y demás Con lo que vayamos A almacenar ahí Que queremos ocultar Nuestra carpeta matemáticas La carpeta de física La de filosofía Lo que queráis Creo que hay mucha gente Que ya sabe Por qué digo Eso Por qué he dicho eso En esa tonalidad Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ahora le damos Select Volumen Escribimos select volumen Y en este caso sería el 3 El que acabamos de crear Sería el número 3 Intro Y ahí tenemos el volumen 3 Que es el seleccionado Vale Lo comprobamos Comprobamos que hemos seleccionado El volumen Volviendo a poner list volumen Y efectivamente Vemos que nos sale aquí Un asterisco En plan de que sí De que hemos seleccionado El volumen 3 Una vez hecho esto Ponemos Ojo eh Que esto es para ocultarlo Quiero que lo veáis también Aparte aquí en segundo plano Quiero que lo veáis esto Veis que está aquí El nuevo volumen Y aquí al lado Bueno Vamos a poner ahora Remove Espacio Letter Igual A la T Que sería La unidad que tenemos asignada ¿No? Entonces Intro Y Dispar Quitó correctamente La letra de unidad O el punto de montaje No penséis Que ha desaparecido Por completo La unidad No la partición Que hemos creado Ni mucho menos Está oculta Así que todavía hay Para recuperarlo Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Ponemos Asign Espacio Letter Igual Igual A T Y ahí está De nuevo Nos va a volver a aparecer Chan 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 Ahí está señores Ahí está de vuelta Que buena forma De ocultar ¿No? Aquí Tus cositas ¿No? Que guay ¿No? Que guay Me mola Aquí te puedes poner Cualquier mierda Y ocultarlo De esa manera Cuando quieras recuperarlo Vuelves a poner eso Y ya está Y aquí todos tan felices Y tan contentos Claro que sí Que maravilla de tutorial Espero que te haya gustado Que te haya servido Deja un buen me gusta Para que sigas subiendo Más tutoriales de este tipo Y para seguir apoyando el canal De alguna forma Yo que sé Si tienes dudas Comenta o sugerencias Cualquier cosa Bienvenido sea Venga señores Nos vemos en el próximo vídeo Que me van a canear Que estoy a falta de tiempo Y he podido hacer este vídeo tutorial Por los pelos de un calvo Saludos gente Y hasta la próxima Chao